¿Por qué debería estudiar en el área de administración de Santo Tomás? Porque cada día nuestro país requiere más administradores técnicos y profesionales, capaces de organizar, planificar y ejecutar distintas actividades, siendo una pieza clave para alcanzar las metas productivas y de rentabilidad en la industria nacional e internacional, comprometidos con un sello innovador, proactivo, con énfasis en las competencias de empleabilidad, como la ética profesional y trabajo en equipo. Los egresados del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de Santo Tomás tienen una empleabilidad de más del 70%, desarrollándose en múltiples áreas del sector público y privado, donde destacan comercial, recursos humanos, contabilidad, logística y la creación de emprendimientos. Contamos con 12 carreras especializadas, impartidas en modalidades presencial y semipresencial, donde encontrarás formatos que ampliarán tus posibilidades de compatibilizar trabajo, familia y continuidad de estudios. Necesitamos más personas como tú, con el potencial de administrar con éxito el desarrollo, crecimiento y futuro de Chile. Por todo esto, deberías estudiar en el área de administración de Santo Tomás.